Ejercicio 10. Determine el dominio natural y obtenga las derivadas del segundo orden de las siguientes funciones, indicando el dominio natural de dichas derivadas. Derivadas del segundo orden van a ser derivadas dos veces de todas las formas posibles. En el primer caso sería xx, xy y xeii. También serían cuatro derivadas distintas para el primer ítem. Bueno, entonces tenemos el a y me dicen que me fijé el dominio de las siguientes funciones y también de las derivadas. Así que el dominio de esto va a ser simplemente decir que lo que está adentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que cero. Bueno, así que vamos a ponernos a derivar y este ejercicio se va a poner aburrido bastante rápido porque voy a estar yo derivando largo rato nomás. La derivada del logaritmo es 1 sobre, y esto por regla de la cadena va a terminar dando 2x. Bueno, eso sería f'x. Vamos a calcular f'i también, que sería 1 sobre x al cuadrado más y por 1, básicamente. Porque derivar esto en y me termina dando 1. Entonces, eso sería f'x. Vamos a calcular f'xx. Vamos a hacer derivar esto en x, que es una división. Así que sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que sería 2x, sobre el segundo sin derivar al cuadrado. Bueno, un bárbaro. Esa sería la derivada segunda y el dominio de la derivada segunda va a terminar siendo, o sea, el dominio de esto va a terminar siendo que el denominador sea distinto de cero, nada más. x al cuadrado más y, distinto de cero, ¿está bien? O sea, y distinto de menos x al cuadrado, ¿está bien? Bueno, vamos a derivar en y, y, ahora, que sería derivar esto en y, ¿está bien? Que esto, básicamente parte de la base de derivar 1 sobre x, que derivar esto me termina dando menos 1 sobre x al cuadrado, ¿está bien? Así que queda así. Y el dominio también es el mismo, ¿está bien? Ahora, f' x y me termina dando derivar esto en y, ¿está bien? Que este 2x es una constante, ¿está bien? Para esta cuenta, así que me quedaría 2x sobre x al cuadrado, ¿está bien? Y va a salir un por uno acá, pero bueno, no tiene relevancia. Y ahora, fíjense, f' y x me va a terminar dando derivar esto en x. Que esto sería 1 sobre eso al cuadrado, menos 1 sobre eso al cuadrado. O regla de la cadena de la adentro, sería 2x. Si se fijan, esto y esto me da lo mismo, ¿está bien? Así que, esto va a pasar en todo lo que hagamos ahora. Es la, como se llama la igualdad de Kleyroff o de Schwarz, dependiendo de quien le pregunten, que establece que si una función es como mínimo cn, mejor dicho, si una función es cn como mínimo, entonces va a tener n derivadas cruzadas iguales, ¿está bien? O sea, si es c2, las derivadas cruzadas de hasta orden 2 van a terminar siendo iguales, ¿está bien? Estas son derivadas cruzadas porque son derivadas en el orden inmerso, ¿está bien? Si lo pensar en tres variables, por ejemplo, hacer x, x, y me da lo mismo que hacer f'' de x, y x, etc. Pero, ojo que no me va a dar lo mismo de, por ejemplo, y, y, x, ¿está bien? Tienen que ser las mismas variables ahí, solamente de cambiadas de orden. Bueno, eso sucedería si fuese c3, ¿está bien? O sea, que tenga derivadas terceras continuas. En este caso, necesito que esto sea continuo. Y va a ser continuo para x cuadrado más y distinto de cero, ¿está bien? Así que mientras nos mantengamos fuera de ese valor, van a ser continuas y se va a cumplir la desigualdad de shards, ¿está bien? Que es lo que se está viendo acá. Así que para el resto de los ejercicios solamente voy a calcular esta o esta. No voy a calcular las dos, ¿está bien? Bueno. Ahora. En el b, ¿qué tenemos? F de x y z, uff, qué lindo. F de x y z, y seno de i, y seno de z. No, x, seno de i, y coseno de z. Bueno. Aquí hay que pensar en las derivadas en las tres variables. Fíjense que el dominio de esto, que era una pregunta de eso. El dominio de f es todo r3. Puedo poner cualquier valor de x, y, z, y no pasa nada. ¿Está bien? Bueno. Entonces. F' de x va a ser seno de i. F' de i va a ser x por el coseno de i. F' de z va a ser menos i por el seno de z. Bárbaro. Ahora. F. No sé cómo armar este cuadro que voy a hacer ahora. F' de x, x va a ser cero. F' de x, y va a ser el coseno de i. Y F' de x, z va a ser cero también. ¿Está bien? Pues, F' y, y va a valer menos x por el seno de i. F' podemos probarlo. Bueno, como que cambié el orden ahí, no. F' de x va a terminar siendo, debería ser lo mismo que esto. Y corroboremoslo. Derivar esto en x, terminando coseno de i, efectivamente. Y F' y Z sería cero, ¿no? Sí. Bueno. F' z, 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 terminando menos i por el coseno de z. F' z, x sería cero. Y F' de z, y va a ser menos seno de z. ¿Está bien? Fíjense qué onda todas las cruzadas. x, y, con i, x. x, z, con z, x. ¿Dónde está? e, y, z, con z, y. Ahí me mandé una, entonces. ¿Qué hice mal? Derivar esto en z da cero. Y derivar esto en i, que puse menos seno de z. Así que ahí me mandé una. Bueno. Rebobinemos entonces, para eso chequeé. Derivar esto en z, puse que da eso. Derivar eso en i. Sí, es correcto. Ahora, ¿qué puse acá? Eh. Acá puse x por el coseno de i. Nada, está mal esto. Hice mal eso. Me di cuenta, esto tenía i en los dos términos. Vale, ¿no? Esto sería F' de i. Es igual a x por el coseno de i. Más coseno de z. Ahí. Bueno. Entonces, retomando. Esta me sigue dando igual. Esta me sigue dando igual. Y esta, bueno. Corrijamos. Me termina dando. Menos seno de z. Menos seno de z. Sí. Bueno. Bárbaro. Así que. Llamamos con el c. Ah. Me pedían el dominio de esto. Pero bueno. El dominio es todo lo real. También. Cualquier valor de x y z es válido para todas estas cuentas. Vayamos al c. Que me dice. F de x y. Es. Arco tangente. De x sobre i. ¿Está bien? Aquí hay que recordar que. La derivada. De el arco tangente. De x. Es. 1 sobre 1 más x cuadrado. Que era literal. La última derivada de todas las tablas de derivadas. Pero bueno. Entonces. F prima de x. ¿Cuánto valdría? 1 sobre. 1 más. Lo de adentro. Al cuadrado. X sobre i. Al cuadrado. Por. Esto. ¿Cómo se llama? Sí. Por. Regla de la cadena. La derivada de lo de adentro. ¿Está bien? Que la derivada de lo de adentro. Sería. ¿Está bien? Por la derivada de x sobre i. Que sería. 1 sobre i. ¿Está bien? Bueno. Bárbaro. F prima de i. Sería. Básicamente lo mismo. Esta parte. Por. La derivada de esto. Pero en i. Sería. La x. Esa es constante. Menos x sobre i cuadrado. Está bien. Bueno. Bárbaro. Después que tenemos. F prima prima de xx. Sería. Agregar en este x. Esto en x. Esto es una constante. Así que me queda. 1 sobre. 1 más. X sobre i. Al cuadrado. ¿Cómo sería esto? Este 1 sobre i. Lo voy a dejar acá. Bueno. Tengo la derivada de 1 sobre algo. Eso va a ser. Menos 1 sobre. Eso al cuadrado. Por. Por. Regla de la cadena. La derivada de lo que está acá. En x. Que sería. 2x. Sobre i cuadrado. Está bien. Porque esto que está acá. Lo puedo escribir como. X cuadrado. Sobre i cuadrado. Derivar esto en x. Termina dando eso. Está bien. Bueno. Entonces. Me termina dando eso. Y. Podríamos hacer f' y i. Bueno. Esto me va a quedar un lindo quilombo. Porque es. La derivada de. Un producto. ¿Está bien? Así que. Mejor voy a copiarlo acá. Sería. La derivada del primero. Por el segundo sin derivar. La derivada del primero. Va a ser. 1 sobre 1 más. X sobre i. Un cuadrado. Negativo a esto. Por el segundo sin derivar. Menos x sobre i. Ahora con mi cuenta. Creo que me puedo simplificar la vida de un cacho acá. Sí. Vamos a expresar. Vamos a expresar f' y de otra forma. Primero. F' y lo podría pensar como. Menos x. Sobre. Y cuadrado más. X cuadrado. Eso es mucho más lindo. Sí. Me gusta más. Bueno. Entonces. F' y sería. S menos x queda como una constante. Por menos 1 sobre. Y cuadrado más x cuadrado. Y cuadrado. Por lo de abajo derivado. Bueno. Ahí me gusta más. Bueno. Entonces. Fíjense. Los dominios acaban siendo diferentes. En realidad no. Porque yo puedo multiplicar esto acá. Me termina dando lo mismo que acá. Al fin y al cabo. Estoy diciendo una paga. No. Si estoy diciendo una paga. Sería esto distinto de cero. Y distinto de cero. Sí. Esto distinto de cero. Y distinto de cero. Por estas dos cosas. Está bien. Pero bueno. Denominador distinto de cero. Básicamente lo mismo acá. Denominador distinto de cero. Y vamos a ver ahora. Alguna cruzada. Ahora. Voy a elegir una. Y después usar Schwarz o Kleyroff. Derivar esto en x. No tengo muchas ganas. Digo derivar esto en x cualquiera. Derivar esto en x. No sé si tengo muchas ganas. Creo que derivar esto. Es derivar esto en x. Derivar esto en y. No sé si quiero hacer eso. Derivar esto en x. Y creo que está más accesible. Déjame pensar si estoy de acuerdo con lo que acabo de decir. La verdad que los dos son feos. Así que vamos a derivar. Qué sé yo. Esto. Porque esta es la derivada de una división. Pero bueno. Sería la derivada del primero. Menos uno. Por el segundo sin derivar. Menos. El primero sin derivar. Por. El segundo derivado. Segundo derivado en x. O sea. Sería 2x. Sobre. Esto al cuadrado. Bueno. Bárbaro. Dominio. Eso distinto de cero. ¿Está bien? Y esto. Va a terminar siendo f' de x y. Para todos. Todos los valores que sea distinto del cero cero. Básicamente. Que ahí es donde la función es continua. ¿Está bien? Bueno. Vayamos al d. Creo que era. Sí. f de x y. Es igual a la raíz. De. Y cuadrado sobre a cuadrado. Más. Y cuadrado sobre b cuadrado. Ok. Entonces. F' de x. Me va a terminar dando. La derivada de la raíz. Es 1 sobre 2 veces raíz de x. Entonces sería 1 sobre 2. Lo de adentro. Por. Lo de adentro de la derivada de x. Que sería. 2x sobre a cuadrado. Bueno. Bárbaro. F' y. Va a funcionar literal igual. Solamente va a salir una. Un 2y sobre b cuadrado. Sería 1 sobre. La raíz. De x cuadrado sobre a cuadrado. Más. Y cuadrado sobre b cuadrado. Por. 2y sobre b cuadrado. Pero bueno. Me termina dando así. Se me cancelaba con el 2. Bueno. Daríamos esto en x. Es una bendita división. Sería. Puedo pensar esto. Si empezara una división. No. Sería más que lomo. La derivada del primero. Por el segundo sin derivar. O sea. Podría pensar que. Este es el numerador. Y este es el denominador. Para pensar en primer y segundo. Así que la derivada del primero es. 1. Y el denominador me va a terminar quedando. Así. No lo toco. Menos. El primero sin derivar. Por el segundo derivado. Está bien. Ahora el segundo derivado. Ya básicamente hicimos esa cuenta. Está bien. La única diferencia es que acá había un a cuadrado. Está bien. Pero. La única diferencia es que va a tener multiplicado un a cuadrado. Pero me va a dar literal lo mismo. Solamente que multiplicado a cuadrado. Está bien. O sea que me va a terminar dando. X. Sobre. La raíz. Está bien. Bueno. Bárbaro. Después. F' I. Va a tener un razonamiento literal igual. Así que puedo. Básicamente. Copypastear el. El resultado. Solamente que con B cuadrado. Va a terminar siendo así. Porque tiene una estructura igual. Está bien. Así que si hice bien esta. Estoy escribiendo bien esta también. Bueno. Bárbaro. Entonces. Fíjense que el dominio. De estas. Sería que. El denominador de nuevo. No sea. Cero. Fíjense que negativo no puede ser. Porque está en al cuadrado. Así que sería que. Esto. Básicamente que. Ni X ni Y sean cero. Mejor dicho. Que X y sea distinto de cero. Cero. Está bien. Negativas pueden ser. Parabón. Cero. No. Ahora pensemos en alguna derivada cruzada. Por cierto. Esto del dominio. Tiene todos los. Reales. El dominio es todo. Verros. No lo mencioné. Eso. Ahora pensemos en alguna derivada. Va a dar literal. Lo mismo cual cruzada hago. Vamos a derivar esta en. ¿Cómo se llama? Vamos a derivar esta en Y. Derivar esto en Y. Sería X sobre A cuadrado. Queda como una constante. Está bien. Y sería derivar esto en Y. Básicamente. Mejor dicho. Esto. Está bien. Así que lo puedo pensar. Para simplificarme la vida. Voy a reescribir esto como. X sobre A cuadrado. Por. X sobre A cuadrado. Más. Y sobre A cuadrado. Y sobre A cuadrado. Más. Y cuadrado. Y sobre A cuadrado. A la menos un medio. Que es lo mismo. Está bien. Porque la raíz en el dominador. No me está botando mucho. Ahora. Derivar esto en Y. Esto se mantiene como una constante. Y derivó esto. Esto baja el menos un medio. Se queda lo de adentro sin derivar por ahora. Esto me queda menos tres medios. Por lo de adentro derivado en Y. Que sería. Dos Y sobre B cuadrado. Está bien. Bueno. Perfecto. Esto se me cancela con esto. Así que me termino dando lo mismo que. Menos. X Y. Sobre A cuadrado. De cuadrado. Por esto. Que esto tiene lo mismo que. F' y X por Schwartz. Está bien. Bueno. Bárbaro. En el anterior había mencionado eso. Sí. Lo mencioné. Bueno. Entonces. Vayamos al último. Que es de tres variables de nuevo. Que rompe. Tres variables. Para qué. Para qué tantas permutaciones. Logaritmo de. X cuadrado. Más C cuadrado. Más Z más 1. Bueno. F' y va a ser. 1 sobre. Todo esto. Por 2X. F' y va a funcionar. Literal igual. 1 sobre. Todo eso. Voy a ponerlo más juntito. F' y. Va a ser. Va a ser. 1 sobre. X cuadrado. Más Y cuadrado. Más Z. Más 1. Por 2Y. Y. F' y. Va a ser directamente. 1 sobre. Y nada más. Porque por cadena. No va a salir nada. Bueno. Ahora. F' ' de XX. ¿Cómo sería esto? Tengo una bendita división. Así que. Pensemos. Derivado del primero por el segundo sin derivar. Menos. El primero sin derivar. Por el segundo derivado. Que sería por 2X. Sobre. El denominador. Al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que el dominio de esto. Sería que el argumento. Sea estrictamente. Positivo. El dominio de esto. Va a ser que sea distinto de 0. No más. Está bien. Bueno. F'' de X' y. ¿Cuánto vale sería derivar esto en Y? Eso quedaría medianamente constante. Así que sería 2X. Por menos. 1 sobre. Este denominador. Y cuadrado más Y cuadrado. Más Z más 1. Todo al cuadrado. Por. La derivada de lo de acá adentro. Que sería 2Y. ¿Está bien? Que esto ya. Pongamos que es lo mismo que F''. De X cuando esto es continuo. ¿Está bien? O sea. Cuando eso es distinto de 0. Después. F'' de XZ. Va a ser derivar esto en Z. Que pega en el palo con el procedimiento. De hecho. Esto es. Literal casi igual. Lo único que cambia es lo que sale al final por cadena. Que en este caso es nada. Porque tengo un Z. Así que nada. Acá no queda ni 2Y. ¿Está bien? Bueno. Esto es lo mismo que F'' de ZX. ¿Qué me estaría faltando? F' y X ya lo hice. Y Y ya lo hice. ¿O no lo hice? No. No lo hice. Vamos a hacer Y. Y. Bueno. Fíjense que F' y Y es lo mismo que el de la X. Porque es 2X, 2Y, X cuadrado, Y cuadrado. ¿Está bien? Así que me voy a echar este resultado. Solamente acá voy a poner 4Y cuadrado. ¿Está bien? O sea que sería 2Y cuadrado más Y cuadrado más Z más 1. Menos 4Y cuadrado. Sobre el denominador al cuadrado. Cuadrado más Y cuadrado más Z más 1 al cuadrado. Bueno. Bárbaro. F' de YZ. Sería derivar. Esto. En Z. Que sería. Bueno. Ese 2Y que hay afuera. 2Y sobre. Bueno. 2Y por. Menos 1 sobre. Para no confundirme. Menos 1 sobre X cuadrado más. X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1. Y por último. Al cuadrado. Por la derivada de lo de adentro. En Z. Que sería 1. O sea que queda. Directamente. Así. Bueno. Y esto tiene que ser igual. a f' de zi cuando está distinto de 0 bueno y por último para finiquitar f' zz sería derivar eso en z 1 sobre menos 1 sobre sol cuadrado y ya está porque por cadena sale 1 no más distorte y fíjense que todas las derivadas segundas en este caso tienen el mismo dominio que es que sea distinto del 0 el denominador bueno